Participa en el sorteo de dos bicicletas eléctricas y dos patinetas eléctricas actualizando tus datos. Para participar puedes actualizar tus datos mediante el censo puerta a puerta que realiza Energía de Pereira a través de la empresa Geosan. También puedes hacerlo ingresando a la página web www.eep.com.co en el botón Registro Datos. El sorteo se realizará el próximo 30 de junio de 2021. Así que actualiza tus datos y participa en este fabuloso sorteo de dos bicicletas eléctricas y dos patinetas eléctricas MEP. Energía de Pereira, energía que inspira.